Música Señores, muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana. No hay dudas de que la actividad política en República Dominicana requiere cada vez más dinero. La gente espera dinero, literalmente. Yo tengo una amiga que estuvo en la cobertura del proceso electoral pasado de las elecciones municipales en la parte de Santo Domingo, en algunos barrios, y ella me dice que escuchaba a la gente claramente decir si no me dan dinero, yo no voy a votar. O sea, hay gente que está negociando el voto porque se ha impregnado, se ha regado esa idea de que a usted se le paga por votar. O sea, no necesariamente la gran masa dominicana participa en esas negociaciones. La gran mayoría de la gente vota porque sí, vota porque es ciudadano, vota porque tiene un sentido de pertenencia, pero hay una parte que sí es proclive a tener esa negociación. También hay candidatos que estimulan eso, pero eso es una trampa porque a veces los candidatos más decentes, los candidatos que quieren participar de manera responsable, tienen el obstáculo de que si no tienen grandes sumas de dinero, sus candidaturas no avanzan. Son muchos desafíos. Tener, por ejemplo, una gestión de presencia pública cuesta, gestionar redes sociales hoy cuesta. Yo he hablado con varios candidatos, señores que tienen problemas hasta para abrir una cuenta de redes sociales. Por ejemplo, las personas mayores que yo entiendo que los partidos políticos deberían trabajar para poner en un sentido de mayor equidad, por ejemplo, gente que no tiene acceso a la tecnología, que no la conoce, personas que tienen una edad más, ya de más años, que tienen problemas pero no tienen dinero. La misma Junta Central Electoral, el tema de las mujeres, capacitar a las mujeres, hablar de campañas electorales, forjar y trabajar, o sea, mucha gente tiene problemas aquí si quiere postularse en una candidatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa trampa donde han dicho que se gasta más de 50 millones en una candidatura a senador? Y tú dices, ¿de dónde saca el dinero luego? Primero que es una trampa para el electorado que va a escoger a una persona que no tiene ya compromiso porque ya pagó. O sea, al final eso tendrá alguna consecuencia porque nadie es loco para gastar ese dinero y después no tener algún tipo de negocio. O sea, después todo lo que pueda pasarnos, hay muchas leyes que con un puntito de delante, un puntito de detrás, te cambia cuánta ganancia puede tener una empresa, por ejemplo. Entonces, la regulación de lo que reciben, de los dineros que reciben los partidos políticos, los candidatos es muy escasa. Y luego también los aportes que se hacen. Gente que está en un momento empujando una candidatura y el otro aparece como contratista, por ejemplo, o favorecido por alguna ley. Entonces, por eso se puede entender, por esa cultura clientelar, lo que ha ocurrido en nuestro país, que se ven los partidos sometidos a tener dentro de sus filas a gente que su dinero no es de procedencia limpia. Algunos, al parecer limpio porque lo visten de limpieza, pero miren ustedes cuántos seriferos, cuánta gente con bancas de apuestas que luego allí en el Senado o en la Cámara de Diputados no pueden articular un discurso claro, o lo único que saben es defender su banca. O cuánta gente que tenga vínculos con negocios ilícitos. Aquí tenemos varios y hay investigaciones que se supone se están haciendo en este momento de gente que tiene vínculos con sectores, con dinero de procedencia ilícita, forjados al margen de la legalidad y que están siendo investigados. El caso más notable, quizás por su cargo, fue el del diputado Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez entró al Partido Revolucionario Moderno a aspirar. Yo vi una entrevista que le hicieron en Santiago. Él llegó a ser el diputado más votado de Santiago en las elecciones pasadas del 2020 y el segundo más votado del país. Y yo vi una entrevista que le hicieron a él donde él decía es que la política es para gente seria, la política está muy sucia y la gente seria, no queremos entrar a la política. La gente seria a veces nos da temor por lo que implica la política. y otros se han tomado la política. Yo decidí porque considero que los hombres de bien tenemos que entrar a la política. Lo que no dijo el señor Gutiérrez era que tenía un negocio que se sustentaba en el narcotráfico. Estaba siendo verificado, visto por los Estados Unidos y ya se había juramentado como diputado de la República Dominicana, hizo un viaje a Estados Unidos y en ese viaje queda preso. Yo pienso literalmente que el hecho de que él se tirara a la gestión política aceleró su caída judicial. Es decir, si la gente tiene un negocio porque hay narcos que duran o gente que dura como de bajo perfil y él era un perfil que dice la madre que ya no se da cuenta, la gente dice que nada, la iglesia firma una carta, o sea, un sacerdote. O sea, muchos dicen que era un hombre noble, bueno y que tenía varias empresas y que mucha gente podía pensar, bueno, esas empresas son legítimas, tiene una empresa aquí, otra empresa allá, dice un empresario. Y él era un empresario. Iba vestido de traje y corbata, empresario, no era una gente cualquiera, decían, ah, no, estamos frente a un empresario. Si él quizás continúa así, probablemente, eso no lo sabremos, nunca hubiese durado mucho tiempo sin necesidad de caer en las redes judiciales. Pero cuando alguien se postula a un puesto importante en un país y está vinculado a ese mundo, atrae la atención, porque hay un sedazo, aunque él no lo piense, hay un sedazo por organizaciones como, por ejemplo, la estadounidense, que en algunos casos le ha dejado correr, como fue el presidente reciente que fue condenado por narcotráfico, el presidente de Honduras, había sido presidente y todo el mundo decía, y esperaron que terminara la gestión y recién salido del gobierno, preso, y ahora condenado a cadena perpetua. Entonces, puede llegar. Aquí, en este caso, este señor cae bajo la mirada y sobre las acciones de Estados Unidos con posterioridad a que él asumiera la diputación. Ahora bien, evidentemente esto es un reto para los partidos políticos, para las autoridades electorales, para todos. Uno se pregunta, ¿no sabrían en Santiago? No tenían ni idea. El PRM dice que no, que ellos estaban, que ellos no sabían. Pero, vea usted, no sabían. Tendrán que ser más cuidadosos, porque eso tampoco tiene como una consecuencia directa en términos judiciales sobre los partidos, a menos que se demuestre que otorgaba algún tipo de dinero o lo que sea. Y le van a incautar buena parte del dinero que tenía en República Dominicana y fuera de nuestro país. Ahora, ¿por qué les traigo sobre todo a este señor a la portada de este programa hoy? Porque hace dos días el periódico Listín Diario reveló una carta que envió al juez que conocía el caso de Miguel Gutiérrez, un sacerdote de Gurabo, el párroco en Gurabo, de la iglesia católica, mandó una carta donde decía básicamente que este hombre era un príncipe, que este hombre era una persona colaboradora con la iglesia, que ese hombre había colaborado en la pandemia, que era un hombre de familia, un hombre comprometido, un hombre decente, un hombre de buenas maneras, un hombre que no se quedaba indiferente ante el sufrimiento de los demás. Que sean esas palabras las que guíen el accionar de un juez para que pondere el tipo de hombre que tiene frente a él. Todo eso decía. Eso era elogio, 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 diciéndose el hombre, el hombre que cree en la familia. Pero resulta que las drogas, que le postulan por la criminalización de esta práctica, básicamente dice, destruye a las familias. Y tal como está concebido ahora, es un factor grave de violencia aquí mismo, en República Dominicana, a los pocos de drogas que se quedan. Entonces decía que ese hombre había colaborado con la iglesia cada vez que le tocaban su puerta. Eso, por supuesto, se cobró la portada del periódico y todo el mundo hablaba de eso. Y con posterioridad ayer, la madre de ese señor, del señor que se convirtió en diputado, básicamente llega y dice, señores, la responsable soy yo. Yo soy la responsable. Yo le pedí al cura, yo estaba llorando como madre, y fui y le dije al padre, padre, por favor, usted me puede firmar esta carta. ¿Y cómo explica la madre que eso pasó? Dice que el cura firmó la carta y que casi ni la leyó. Que ella le dijo, mire padre, hay otras personas, y que la idea de ella era que el padre le diera peso, que el padre le diera peso. O sea, que como donde está la firma de un cura, le da peso, ahora el cura firmó. El cura no ha hablado, pero hoy habló un obispo, un monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, y dice varias cosas en el mismo periódico. Primero, que los sacerdotes de esa arquidiócesis están desautorizados para firmar cartas. No deben firmar cartas para este tipo de cosas. Dice, a donde nosotros viene siempre gente que tiene un problema con la ley, problema legal, a pedir que le firmen una carta por el peso que tienen los sacerdotes, se le ha pedido que no firmen. Segundo, él dice que él lo firmó como a título personal, que no puso el sello de la iglesia. Lo que pasa es, padre, que es muy difícil dividir al sacerdote, párroco, que lo ponen por eso, y por eso la señora vio un peso, aunque no firme la iglesia, él es un representante, Nelson Rafael Paulino, la autoridad que tiene, la autoridad moral que pueda tener aquí en Santo Domingo es porque es sacerdote, o sea, al margen de la persona, que también puede ser buena gente y todo eso, pero de repente la señora identifica y dice, usted es una firma de peso, claro que es de peso porque es un sacerdote. Entonces dice que el sacerdote actuó de buena fe, que actuó de buena fe. Bueno, yo creo que puede ser hasta por compasión, por la señora la ve llorando, actuó, va y le firma, y que también dice que no puso el sello de la iglesia, pero el sacerdote es un sello en sí mismo, no necesita, yo creo que el sello, esto cuando usted tiene un sello, yo tengo aquí una estampa, la estampa, entre el cura y la estampa física, el cura es tan estampa como la estampa mismo, o sea, cuando entra el sacerdote, a menos que sea sacado, ya el hecho, esa dignidad y esa autoridad conferida por la ordenación sacerdotal le da cierta autoridad. Entonces, claro, yo pienso que probablemente el sacerdote tuvo un error de juicio, es decir, él mismo dijo que no iba a saber el impacto que iba a tener en la sociedad. Bueno, ¿qué significa eso? Que no sabía que se iba a ser público, esto no, no, generalmente no se, no se estima que un proceso en Estados Unidos iba a conocer la documentación aquí, pero al margen de eso, porque se supone que, que hay que estar preparado, si firmó esa cuestión, el sacerdote firmó porque vio a una madre llorando, desesperada frente a él, diciéndole que firme por su hijo. Esta es una dura lección, yo sé, es un más rato para ese cura, porque ese cura está, todo el mundo habla de eso, lo han presentado, yo imagino que redes sociales le dicen de todo, porque la gente dice cualquier cosa, no necesariamente lo pondera, me decían que ese señor es de mucho respeto, el sacerdote que firmó esa comunicación, alguien que lo conoce, pero es una dura lección. La iglesia no lo autorizó, y no importa si pone en sello o no, el cura en sí mismo es un sello, entonces no caen en eso, mire señora, yo le acompaño, venga acá a casa, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a hacer terapias, vamos a acompañarla, pero la iglesia no puede sentarse, cuando se trata de casos de narcotráfico de alto nivel, en el banquillo de los imputados, al lado de ese banquillo, eso explica en cierto modo, esa facilidad que hay, y todas esas palabras que ven ahí de donaciones, explica por qué la práctica en los barrios no desaparece, y de hecho, yo pienso que para una persona que entienda, de cómo opera la droga, el mundo de las drogas, que existan firmas de gente pidiendo, de juntas de vecinos, y eso es la constatación de que puede ser, ¿por qué? porque Pablo Escobar daba dinero en barrios, y creaba barrios, se le da dinero a los hospitales, nadie dice que no, aquí hay lugares donde los dueños del punto, hasta ponen el orden en la comunidad, son las policías del barrio, nadie puede robar, porque ellos tienen su propia lógica, mira, aquí nadie roba, dice, no, yo no soy ladrón, yo vendo drogas, así te dice, yo recuerdo a la muchacha que se sentó en una acera, yo no sé, te recuerdo, dice, yo no sé por qué están apresando a mi marido, mi marido no es ladrón, mi marido, lo único que hace mi marido es vender drogas, o sea, ¿entiendes? Y además, porque en cierto modo la droga está legalizada, en el comercio del barrio, o sea, la policía cobra, los militares, los miembros pasan y cobran, porque no opera punto de droga sin que haya ningún peaje, alguien pasa, y siempre se sabe que hay ese peaje, y no alcanzan a ver las consecuencias de ese negocio, por la ilegalidad que tiene, entonces, dura lección para ese cura, pero aquí hay otros casos precedentes, donde siempre hubo una intervención de algún sacerdote, en el caso, por ejemplo, yo estaba mirando y busqué, el caso de Merejildo Díaz, que fue un diácono, que mató a una pareja, ese señor probablemente no hubiese matado a nadie, si se hubiese cumplido una investigación, que estaba realizando el Ministerio de Educación, y que se paró por solicitud de un cura, se paró la investigación, por solicitud de un cura, por ejemplo, en el caso de otro apellido Taveras, que mató a un jovencito, ahí también, algunas llamadas previas y posteriores, todavía, después de los hechos, entonces, al padre, que no, que él, ah, dice que no recibió dinero, nadie, dice, yo no creo que recibiera compasión, pura compasión, en su caso, pero para entonces, se sabía la gravedad de las acusaciones, y esta es una dura lección, una dura lección, lo mejor, lo que dice la diócesis, está prohibido la firma de este tipo de documentos, acompañen, porque no se abandona a una madre, porque su hijo haya caído preso, ni es su responsabilidad, las responsabilidades son individuales, ella puede encontrar consuelo, apoyo, incluso hay curas, que son, que entran al sistema penitenciario, para acompañar a los que están presos, pero de ahí, abogar, es un ejercicio además inútil, porque ustedes se imaginan, un juez gringo, de que, ay, déjame leer, que el presidente de la junta de vecinos de Gurabo, me dice que este hombre es serio, el cura de allá, de la parroquia, al sistema norteamericano de justicia, no le importa eso, le importan las pruebas, dígame, presente pruebas, y cuando se presentan todas esas pruebas ahí, terminan haciendo lo que hizo el señor Gutiérrez, decir, sí señor, es verdad, yo soy responsable, de decir, yo no tengo nada que ver con eso, y soy inocente, cuando le presentaron pruebas, porque trabajan con pruebas, contra pruebas, y generalmente con testigos, y con compras de gente, le ponen negociantes, porque se toman su tiempo, eso te dejan, te dejan, te dejan, te dejan, y se toman su tiempo, una pena, yo lo lamento mucho por la señora, leí su historia, a todos, todos nos conmovemos, cuando vemos eso que le pasa a una madre, que se ha enfermado, una madre, es alguien que está ahí, en todo momento, y eso también demuestra otra cosa, el valor, de la gente que te acompaña, porque yo supongo que a toda esa gente que le repartía, que le daba, y que andaban como abejas al lado de él, todo el mundo reculó, todo el mundo sale, entonces, mamá nunca sale, pero de ahí afirmar, yo creo que con eso la iglesia un poco zanja, quizás el sacerdote pudo emitir un comunicado, o algo, porque él algo le dirá, probablemente a sus peligreses, dice el obispo, que él está muy apenado, que está apenado, y siempre, señores, en los juicios de Estados Unidos, la información tiene un carácter público, solo hay que saber buscarla, y los periodistas entran, y la tienen, más que aquí incluso, la documentación del sistema judicial, todo lo que va en ese expediente, hoy, mañana, o pasado, se pone en línea, y en el caso de Gutiérrez, empezaron temprano, nada, pena por esto, yo creo que cierra con la iglesia con eso, pero, lo del sello, el sello no es solo lo que demuestra, que sea alguien de iglesia, él es un sello en sí mismo, y vamos a cuidarlo, señores, así terminamos esta jornada, pendientes de ese operativo, señor director, que le parece, si se va con las imágenes del operativo, que todavía se realiza, la operación Caimán, la operación Caimán, en el sur del país, tal como lo informaba, el ministerio público, si todavía pueden recuperar ese video, nos despedimos con esas imágenes, diciéndoles a ustedes, que tengan un buen día, no sé si la tienen a mano, la tienen a mano, operación Caimán, o operativo, cualquiera de los dos, quizás, no nos estamos, comunicando acá, yo no sé si me está escuchando, atención, señor director, operación Caimán, en pantalla, vámonos con eso, para que la gente vea, llegadas desde el ministerio público, hace unos momentos, nos podemos marchar, son imágenes, les acompañamos con eso, y mañana, estaremos de nuevo, aquí con ustedes, gracias, por la atención, que nos prestan, a través de Tele Radio América, 4512, o Televisión Dominicana, más detalles, porque, mañana, porque estos datos, apenas, comienzan, hasta mañana, si Dios quiera, conmigo, 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 ¡Gracias!